El dólar estadounidense se vendió hasta en 19.56 pesos, 10 centavos más respecto al viernes pasado, y se adquirió en un precio mínimo de 18.05 pesos, en sucursales bancarias de la capital del país. A su vez, el Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.2137 pesos. Citibank Amex Compraventa dólar libre 18.65 19.50 Interbancario 19.18 19.19 euro 22.29 22.33 yen 0.17270.1729 Libra Esterlina 24.71 24.75 BBVA, Bancomer Compraventa dólar libre 18.48 19.56 Interbancario 19.18 19.19 euro 21.58 22.67 yen 0.162 0.196 Libra Esterlina 23.99 25.08 Banorte Compraventa dólar libre 18.05 19.45 19.99 19.49 19.41 euro 21.01 22.00 20.45 19.45 19.45 19.50